¿Qué hacían allá detrás? Pues que Virordo me dijo que me iba a enseñar los lechones, pero que primero me quería enseñar el guanijo. Guajino es otra cosa. Arecibo, Arecibo, Cordia, Cordia, Operador Luis, Buffalo, Nueva York, en carretera, Operador Luis, Buffalo, Nueva York, 671, en carretera. Saluda, Ibu, Paloma, Nueva York, 671, de parte de tu amigo El Coche, acá en la Villa, el Capitán Cogea, ¿cómo están las cosas, hermano? 73, 73, dale para allá arriba, 485, 485, me fui. Ok, viajando, viajando. Hola, vamos a ver la Cordia, Cordia por ahí, de Arecibo, de Arecibo, de Arecibo, Puerto Rico, está la unidad, 671, en carretera, 671, vamos a ver, Cordia, 73, buenos días. Estoy por aquí, Luis, saludos, 761, de parte de Coche, ¿cómo están las cosas, cómo están las cosas, cómo están las familias, todos los encuentros en UCL? UCL, 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 la propagación es subida y baja, pero te copié, te copié, te copié, te copié. Estamos buenos, estamos bien por acá, gracias a Dios, todo el mundo, la XL está bien, la niña, la pequeña Cristalina está en la escuela, yo voy por aquí, por carretera, voy por aquí, con las cuatro morenas, por aquí, con las cuatro llantas, en carretera, Cordia, en Dica, en Dica, Cordia. Están buenas, esas cuatro morenas, para acá, para la edita, están haciendo estragos por ahí, la hemos llamado, oye, la 4, 55, pero te copié, te copié por ahí, eso está bueno, hermano. Y las condiciones no están muy buenas, están bajas y suben ahí, pero ya tú sabes, estamos tratando de conseguirla. Copiado, 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 voy a entrar a una zona de muchas tácticas, voy a entrar a una zona de muchas tácticas, así que más adelante, como en 10 o 5 minutos, estaré en una zona buena, 7-3 por lo pronto, y muchas gracias por los saludos. Pues llegamos, hermano, alegre, copiarte, 7-3, que torna a la 4, 55, cualquier cosita. Copiado, copiado, saludo, ahora recibo, bendición a mi isla del encanto, está la unidad 671, operador Luis, chau, chau. Chau, chau, eso está bueno, para acá, para la isla del encanto, para la isla tuya, hermano, pasa la vida y tu amigo el coche. Ya tú sabes, por aquí grabando, más tarde por ahí el video, cuídate, chau, 671, Bófalo, Nueva York, bajando a la 27, 455, me fui, chau. Ahí bajaron, ahí bajaron las propagaciones. Pues si acaso está Collia por ahí, cuídate, voy bajando a la 27, 455, voy bajando nuevamente a la 27, 455, Collia, cuídate, recibo, chau. Chau, 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 te estoy copiando en todo momento, oíste, en todo momento te estoy copiando por acá, oye, esto está bueno, miren, las 4 morenas están buenas. Ok, mi amigo, gracias, gracias por las flores, cuídate, chau, voy bajando. Ok, chau, chau, entonces. Cordia, tú estás bueno hoy, cuídate, mami. Por aquí, Puerto Rico, saludo, cuál es la estación que está copiando a la isla del Encanto, esto es Puerto Rico. Se coña, recibo, ni para nadie, mami. ¡Bra! Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.